Tengo mi hija que tiene septicemia y está muy mal, muy mal. Yo hace nueve meses que vengo por hablar con el Ministro de Salud y no me dejan hablar con el Ministro de Salud. Yo no sé si él sabe o no sabe el problema de mi hija. A ella ya la operaron. Cuénteme un poquito cómo viene todo el problema. Ella la operaron en Córdoba, en San Antonio Allende, y ahí se le produjo la septicemia. Tuvo tres semanas muy graves, muy mal, hasta que salió adelante. Bueno, vino con tratamiento de allá. Cuando ella tenía que terminar el tratamiento, nos fuimos a Córdoba de vuelta. La iba a internar al doctor Tomás González y él nos dijo que lamentablemente no la podía internar porque no habían pagado la parte de terapia intensiva. ¿Quién se encargaba de pagar eso? En la parte del Ministro. Ustedes no tienen obra social, nada, ¿no? No, nosotros no tenemos obra social. ¿Y el Ministerio de Salud se había encargado de la operación y todo lo demás? Claro, todos se habían encargado de todo. Incluso de cuando nosotros, apenas terminamos, nosotros de ella de hacer el tratamiento, tenía que volver para que le hagan los golpes porque le había quedado otro calculito. Y en ese calculito tiene un bichito, que ese bichito no lo pueden curar. ¿Qué tienen que hacer entonces ahora? Y por eso, por eso ella tiene que volver allá a Córdoba para que la siga atendiendo el doctor, porque él, dice únicamente, es internada más rápido, dice, para curarle la infección que tiene. Ahora, ¿qué tipo de problema le genera esto a su hija? ¿Le genera algún tipo de inconvenientes en la vida diaria, en el diario o no? No, y sí, porque le agarra psicológicamente, se hincha mucho, se le hinchan los pies, no quiere comer, está mal ella, realmente está mal. Y cada vez que, el día que va avanzando, va avanzando más, y eso una vez que le agarra en todo el cuerpo, ella se me muere, ella se me muere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!